... Señoras y señores de la prensa Hablada, Escrita y Televisiva, en unos segundos más se dará inicio la conferencia a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Javier Villas del Cien. Adelante, señor magistrado. Ahí está, ahí está, ahí está, el tío, ahí está el tío. Ahí está el tío rayado. Buenos días, señores periodistas. Demos inicio a esta rueda de prensa y que sea rápido, por favor. Y por favor no nos hagan preguntas estúpidas, porque estoy muy apurado. Tengo varias, tengo varias diligencias judiciales que hacer. No hagan esas preguntas taradas, que ustedes preguntan cada burrada, cada tontero. A veces creo que estuvimos en la San Juan Autista con Florcita y Maribel Penarde. Ya cállese la boca sin eso, o mando desalojar la sala, los acuso por desacato y los monto a piedras gordas, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Alguna pregunta? Señor presidente, señor presidente, vi hasta el cien. Dígame usted. Dígame, ¿sí es usted sosteniendo que debe desaparecer el Tribunal Constitucional? Mire, no solamente lo sostengo, sino que lo afirmo y lo reafirmo. ¿Ya? Acá no se respeta la separación de poderes. Por ejemplo, acá en la Suprema sentenciamos que el cojo mame es cojo, y luego el Tribunal Constitucional sentencia que el cojo no es cojo. Y no solo eso, sino que ya está listo el cojo mame para participar en el baile de los sueños de la ceñito, por favor. Así no es, pues, señores. Ah, por eso no se respetan. Acá decimos que el cholo Jacinto es cholo, pero el Tribunal Constitucional dice que el cholo Jacinto no es cholo, sino que es más gringo que PPK. Y no puede ser así, pues, señores. Hay que respetar los cueros. Que hay que respetar los cueros, señores, respetar los cueros. Siguiente pregunta. Sí, sí, sí. Señor Villa está en el 100. Dígame usted. El Tribunal Constitucional que preside el doctor Vergara ha dicho que el Poder Judicial es una cueva de ladrones. ¿Usted qué dice? Mire, lo que diga en el Tribunal Constitucional, lo que diga ese señor, me llega a la punta de la verdad. ¿Se acabó, señor? A la punta de la verdad. ¡A la punta de la verdad! No, no, señores, este, no, dije que mañana a primera hora tengo una reunión en la punta con el señor Guevara. ¿Eso es lo que yo digo? Señor, sí, sí, sí. No la baraje, señor presidente. Yo he escuchado bien clarito que usted dijo que el TSL llega a la punta de la Vergara. ¿Así dijo, sí o no? Sí, 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 sí. Mira, para comenzar, ¿no está hablando de tu mujer? ¡Sí! Señores, entonces, usted ha escuchado mal, señor periodista, lávese bien los oídos. Por eso no me gusta hacer conferencias de prensa, porque uno dice una cosa y ustedes los periódicos ponen otra. ¿Algo más? Señor presidente, dígame, según usted, ¿con quién reemplazaría el Tribunal Constitucional? Bueno, estoy en conversaciones con RBC, ¿no? ¿Cómo, cómo? Con RBC estoy conversando para que el Tribunal Constitucional sea reemplazado por el Tribunal de la Tele. Y su presidente va a ser el cabezepín. ¿Ya, Tito? ¿Alguna otra pregunta? A ver, a ver, Diego, ¿sí? Eh, señor Villas del 100. A ver si lo escuchó. El juez, José Pelado, mandó al archivamiento el escandaloso caso de la congresista Tula Benítez. ¿Es verdad? Y usted ha dicho que hay que respetar el corazoncito. Eh, disculpe, señor periodista, usted tiene un error. Usted ha dicho que se debe respetar el pulmoncito. ¿Pulmoncito? ¿Qué pulmoncito? ¿Cómo? ¿Usted no está hablando del pulmoncito ese que se pelaron del cuerpo humano que está en exhibición? Oiga, no se haga el loco. Nosotros estamos hablando del corazoncito. Usted dijo que había que respetar el corazoncito de los jueces. ¿Cómo le gusta a la prensa confundir las cosas? Somos el pulmoncito, este, corazoncito, riñoncito, prostatita, todos los mismos, señores. Todos los órganos no son vitales, son importantes. ¿Alguna pregunta más que me hago la pila? Vamos. Sí. ¿Algo más? Señor Villasey. Hable usted. Una pregunta muy importante, Transcendencia Nacional. Ah, me gustó ese tono de voz. Me gustó ese profesionalismo. Lo escucho, lo escucho. Adelante con su pregunta, señor. Dígame, dígame, ¿usted está de acuerdo que Florcita haya vuelto con su chicherito? ¿Sí? Porque la verdad que yo sepa, su ciria no lo pasa para nada ese muchacho, ¿ah? Oiga, ¿cómo me hace usted esa pregunta tan estúpida, hombre? Oiga, me respeto. Tiene que entender, tiene que entender que ahí está el futuro de Florcita. Oiga, no sé usted, güey, hombre, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Cómo me hace esa pregunta, señor? Somos periodistas. La prensa merece respeto, pero no hagan esas preguntas tan taradas, hombre. Caramba, usted también que me saca de aquí, hombre, con sus preguntas tan taradas, hombre, de que esto fue un programa cómico, entonces no es el especial del humor, señor. Esta es la sala especial de la Corte Suprema. Pide un poco más de respeto, por favor. Tiene razón. Doctor, vaya hasta el 100. Al nombre del gremio periodístico, le pido disculpas por la pregunta tan trívola de mi colega. Muy bien, le hace un aplauso por eso. Muy bien, muy aplauso. Me parece muy bien. Acepto sus disculpas, acepto sus disculpas, este señor periodista. Usted sí es un periodista carta cabal. Ya lo dijo el señor Miro Quezada. El periodismo puede ser el más noble de las profesiones o el más bien de los oficios. Bueno, ¿cuál es su digna pregunta? Ahí está, ahí está. Doctor, ¿usted cree que Mascali deba pedir disculpas a Paulín 15 veces o solamente una vez como ella lo ha pedido? Porque el chisme está que quema. Ahora sí me voy, cabrón. ¿Qué es eso? Por favor, más seriedad acá, hombre. Ahora sí vienen las preguntas serias. ¿Saben qué cosa? Por fin, ahora recién entiendo por qué Cristanzores cobra 10.000 dólares por entrevista, hombre, para escuchar tantas andeses, hombre. Una pregunta más. Pero me quiero... ¿Pero van a ser serios? Sí, sí, una pregunta serios. Ahora vienen las preguntas serias, doctor. Adelante. Señor Yatancien, el magistrado Río, después de almorzar con a su tigna tía, vuelve al TC. Una procuradora borracha agarró a patadas a la periodista femenina. Una vergüenza. ¿Qué cosa está pasando con el país? ¿Qué nos pasa? ¿Usted no cree que este problema ha desconcentrado tanto, pero tanto al chamo, que por eso estamos últimos en la tabla? Ahora sí me voy, cabrón. Ahora sí me voy. ¿Qué es eso? ¿Saben qué cosa? Por eso no entrego los virtuaudios de los jueces al Congreso porque ustedes todos los tergiversan. Esos los periodistas son una nanada de ignorantes. Esos los que lo hacen ustedes. Yo me voy de acá. Yo me voy de acá. Yo me retiro. Ahí viene la comisión del Congreso. La comisión del Congreso. ¿Qué comisión del Congreso? ¿Qué comisión? ¿Qué comisión del Congreso, hombre? ¿Qué comisión? Pase usted. Pase usted. Pase usted. Caramba, qué barbaridad. Orden en la sala. Orden en la sala. Ahí está, pues. Ahí está, pues. No ponga, no ponga Cade, por favor. Orden en la sala, por favor. Vayan a creer que todos... Ahí está, pues. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí está, pues. Muchos que iros, lo cag***. Ya. Orden en la sala. Orden, honores. Señor presidente del Poder Judicial, soy el presidente del Congreso, Lucho Calva Castro. ¿Qué cosa quieres? ¿Quieres que te aplauda, que te haga fiesta, que te haga tomar ni idea? ¿Cómo se quiere? ¿Ah? Yo... Ya, lárguese usted de acá, que está invaliendo mi territorio judicial. Esta es la Judicatura de la Corte Suprema. Retírese, por favor. Usted se lo buscó. Bueno. Congresista Lizurataz. Cuidado por el... ¿Qué pasa, Luchito? ¿Se acuerda usted cuando lo estaban abollando entre 20? Ya. Y llegué yo y le salvé la vida. ¿Cómo no me voy a acordar, gordo? Si no corríamos, nos mataban esos chuchos de madre. Y ese mismo día te dije, te dije, gordo, y lo cumplo, c***o. Te debí a una y te la debo. ¿Y qué te puedo ayudar, Luchito? Ja, ja. Acá conví hasta el cien que no quiere entregar los audios de los jueces al Congreso. ¿Tú ya se lo pediste? Ya se lo pedí hace rato ya. ¿Y qué te dijo? No me dijo nada. De frente me metió diez puñetazos, veinte patadones y cien fierrazos en la cabeza. ¿Todo eso te echo? Todo eso, eso. Pero yo no te voy a ensangretar, gordo. No me doy sangre porque yo eludí los golpes. Mimo Matrix. Ya. Ya, pasa, gordo, pasa. Lo único, la caída. Sí, sí. S***, sigue la b***. Ahí nomás, ahí nomás. Déjame la mierda. Ahorita te traigo tus audios. ¡Oy! ¿Usted por qué le niega los audios? Pero si los audios fueran de nosotros los Congreso, si los filtran a la... Pero como son los de ustedes, se te entreguen los audios, c***o. Oye, cabeza es mi testículo. Usted no es nadie para venir a vasallar ningún poder del Estado. Yo no voy a entregar ningún audio y menos me vengan con luisuras y palabras suense, c***o. ¿Entendió? Mira, viejito. O entrega los audios o no respondo de mi... Así. Así. Tú y cuantos más. No he venido solo. He venido con el congresista manchachoquén que son recontra, bravos. Ven para qué. Dime, pa' que son... Sacar la m***a. Ahorita. Sacar la m***a. No, 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 Daniel. Yo nunca he peleado desde niño, no. Peleando en el colegio, nunca. A mí no me gusta lo que he peleado. El otro día nos estamos reunidos los congresistas y tú contaste que con una sola mano lo reventaste a su pilote y al depredador Marcelo. Sí, sí, Daniel, pero tienes que entender que amonearme en el congreso para que me crean, pues. O sea, que arrugas. Sí, sí, yo arrugo. Yo la verdad, no, no, no. ¡Manchachola! ¡Manchachola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, delicto? Para lo de cabeza de este viejo rayo. ¿A quién? ¿Cómo que a quién? ¿A este pez? ¿A que le pegue a él? Pero claro. No, no, a él no, no. Él es bravo, él es bravo. ¿Cómo bravo? Él se agarró golpes y le pegó, fíjate, a Machito Gómez, Chiquito Flores y Alcuquín. Los tres los hizo correr. Ahora se fueron dos horas. No, ojos a mis ojos, no, este bravo. ¡Voy estoy esperando! ¿Con quién empiezo? Este, ¿sabe qué? Aquí, este, hemos estado conversando con los muchachos y estudiando. No me digas. Sí, sí. Te vamos a dar una semana más para que entreguen los sabios de los jueces. ¡No, qué cariño! Si no, ya entregas cuando quieras, nomás, porque... ¡Sin resentimientos! ¡Sin resentimientos con respecto a los poderes, señor! ¡Listo! Muy bien. Y vayan a elegir la cosa más impugnación adelantada de todas esas cosas. Así es, tío. No sabía que era tan bravo. Hablase visto. Ya se solucionó el problema esto. Ya muy bien. ¡Paro Nacional! 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 Pero si son los los trabajadores judiciales... ¡Qué vergüenza! ¿Qué cosa están pidiendo ustedes? ¡Aumento! 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 ¡Aumento!